El partido Acción Nacional, PAN, solicitó al gobierno federal que encabeza a Andrés Manuel López Obrador una investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo en el que murieron el día de ayer la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres pasajeros más. Héctor Larios, secretario general del PAN, dijo que pese a la forma en que se dio la sucesión del gobierno en Puebla y tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF a favor de Marta Erika, se debe dar paso a la civilidad y dejar atrás esos temas. Asimismo, Larios precisó que Marta Erika tendrá una ceremonia de funeral como la de otros gobernadores que fallecieron mientras estaban en el cargo. Por esa razón, el secretario general del PAN dijo, lo que importa es que exista una investigación exhaustiva y transparente para que ponga los resultados y deje a todos satisfechos. Larios comentó que existe confianza en el gobierno federal para hacer la investigación porque así lo establecen los convenios que México tiene suscritos con empresas aéreas que buscan evitar accidentes y corregir los errores para futuros vuelos. Por su parte, Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN, lamentó el incidente en el que murieron la gobernadora de Puebla y el senador panista, por lo que recalcó que el partido que dirige está de luto e invitó a la militancia a la ceremonia luctuosa, que se realizará hoy en la Plaza de la Victoria en la ciudad de Puebla a las 15.30 horas. Muchas gracias a todos por sus mensajes de condolencias para el panismo nacional, si alguno puede acompañarnos, la ceremonia luctuosa. En memoria de nuestros amigos será hoy 25 de diciembre a las 3 y 30 de la tarde en la explanada de Plaza la Victoria Vestimenta. Formal del utopic.twitter.com barra 1 ux 5 bx klv marco cortés arroba marco cortés december 25 2018 con información de twitter sdp noticias y el sol de Puebla foto gilda ríos c u a r t o s c u r o anímate a comentar queremos saber tu opinión comentarios power ed by facebook